El programa radiofónico universitario se llama Cuadrante, está en la cintilla que pasa a las 2 de la tarde por el 97.9 del FM por el CISART. Y sobre el tema de hacer radio universitario, hoy hablaremos con Juan Concha, él es uno de los productores de este programa y además la importancia de la entrevista radica en este momento en pensar si usted escucha la radio universitaria o si cuando escuche esos programas le da tic y cambia a otro lugar. Escúchanos. Como usted lo sabe, uno de los programas radiofónicos más importantes en el estado es la programación que tiene la misma Universidad Autónoma de Zacatecas, esta administración ha dado por llamarle Cuadrante y hoy he invitado a charlar exactamente sobre ese tema a Juan Concha, que es uno de los productores de este programa. Juan, hacer radio universitario es distinto de hacer otro tipo de radio como el que hacen en el 97.9 del sistema CISART, bueno, en el caso de ese del sistema Zacatecan de radio y televisión, sí, sí es diferente, creo el objetivo de la coordinación de comunicación social en el área de radio es justamente difundir las actividades que tenga la universidad, el quehacer universitario de todas las unidades académicas o aunque no pertenezcan a alguna unidad académica, todo lo que se venga haciendo en la UAS tendría que pasar por aquí para que la gente lo conozca, es decir, es una herramienta más para acercar a la universidad, a la sociedad en general. Y en ese sentido hay un tema de públicos, es obvio que no es lo mismo el auditorio que tiene Cuadrante que el auditorio que tiene el 94.7 que es otro tipo de música, otro tipo de contextos socioculturales, pero ¿a qué cuadrante, a qué público está esperando que lo escuche? La verdad es que es muy diverso, como te digo, como se presentan cosas, se presentan temas desde el CECIGUAS, que también es parte de la universidad, hasta todos los cuerpos académicos que hacen investigación, por ejemplo, de doctorados, de maestrías, entonces la verdad es que es muy diverso, incluso también el programa Chinchilagua que dirige Jael Alvarado, es completamente enfocado al público infantil en un horario también pensado para ellos, que son los domingos, en fin de semana también se tienen más participaciones, por el horario en el que está esta gama de programas, que es toda la semana, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, pues en realidad es el público que está regresando de su trabajo, está recogiendo a los niños, está regresando de la escuela y puede escuchar este trabajo, este programa en su coche o en la comodidad de su casa. Y lo último que tendría que preguntarte, es complicado el universo programático para sentarte y programar un universitario que está hablando de una investigación y justo al otro día con Jael, que trabaja niños, ¿es complicado ese ejercicio? Yo creo que más complicado es interesante, es muy interesante y además muy amplio el campo de trabajo que tienes, puedes hablar de muchísimas cosas y bueno, como productores nos toca aprender también muchísimo de todo lo que se hace en la universidad, nosotros nos damos cuenta ahora sí de todo lo que se hace, mucho más de lo que se puede dar cuenta a lo mejor otra persona que está enfrascada tal vez en su unidad académica, por aquí, por la coordinación de comunicación social, por radio, concretamente, pasa toda la universidad absolutamente. Bien, recuerde 97.9 del CISAR del FM, a las 2 de la tarde encuentra la gama de voces universitarias que están interesadas en darle a conocer un fragmento de su quehacer. Gracias. 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 Gracias.